La cuesta de enero estará más empinada que nunca, debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. El jefe del Departamento de Economía del CUSEA, Martín Romero Moret, señaló que la caída del 2020 en el PIB fue de entre 10 y 11%, aunque para Jalisco alcanzó el 9.7%. Además, han perdido un millón de empleos en México. El sector informal también fue golpeado. A esto se suma que las familias tuvieron que recurrir al endeudamiento y este año arranca con un incremento de impuestos. Vemos que muchas de las actividades que nosotros estamos desarrollando como país están ligadas a los primeros dos sectores, lo que viene siendo manufacturas y lo que viene siendo el sector agrícola. Entonces, hablar de una recuperación, como lo estamos mencionando en la presentación, la cuesta de enero se está prolongando tal vez hasta la última semana de abril. Entonces, a partir de ahí tal vez es donde podamos presentar si las condiciones lo permiten y que no tengamos alguna otra afectación extemporánea o lo que viene de mantener expresa, entonces podamos tener una representación un poco favorable después del mes de abril. El doctor Héctor Iván del Toro Ríos, quien cada mes actualiza sus estudios de investigación sobre la canasta básica, explicó que en cuanto inició la pandemia en el bimestre de marzo-abril del 2020, la inflación acumulada era del 2.15%. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que él realiza, en diciembre se cerró en 5.54%, es decir, las cifras oficiales están quedando cortas. Entonces, costos de engomado, impuestos para choferes, pago de identificación de choferes, aumentos en las actas de nacimiento, el costo del predial que también ha aumentado, el costo del agua. Entonces, por un lado, tenemos una situación familiar de mucha precariedad en sus ingresos durante este periodo y por el otro lado, pues tenemos estos pagos a lo que le denominamos la cuesta de enero que han aumentado por arriba de la inflación. Entonces, esto es lo que hace muy complicada esta cuesta de enero. Los productos más vulnerables a los incrementos y especulación que desató la pandemia del COVID-19 son el frijol, la carne de res, la de pollo, el maíz, la avena, las verduras, las legumbres y por supuesto el alcohol, los cubrebocas y el gel antibacterial. Para Señal Informativa, Julio Ríos.